22 adultos y 4 menores dejó un operativo realizado por la Unidad de Antiextorsiones de la PNC de Occidente. Entre las detenciones, destacan la de Susana Beatriz Barrientos Cárcamo y la de Francisco Ralda García, ambos de nacionalidad guatemalteca y miembros de la estructura 18 sureños. Según las investigaciones, los capturados se dedicaban a las actividades de comercio informal en uno de los mercados de mayor afluencia de Santa Ana, donde aprovechaban para llevar a cabo extorsiones que posteriormente eran entregadas a la estructura del viejolín. Sin embargo, no se logró determinar la vinculación o participación del viejolín en los hechos delictivos. El viejolín es parte de la estructura que él estaba liderando en la zona, pero son otros cabecillas que habían estado libres y que también se agarraron en los procesos investigativos y que ahora se le están acumulando matelitos, como yo les decía, en las cantidades. ¿Pero si ese dinero de la extorsión le llegaba dinero a él? Pues fíjense que lo que nosotros hemos visto es que son ellos los que han estado básicamente manejando esta concentración de ese dinero, no necesariamente con él, pero sí con gente que ha estado o estaba cuando él estaba en libertad, básicamente concentrando ese dinero producto de la extorsión. Otra de las detenciones destacadas es la del agente policial William Edgardo Ramos, quien facilitaba el ingreso de celulares a las Bartolinas. Y también tenemos dentro de lo relevante la detención de un policía, William Edgardo Ramos, quien se dedicaba a facilitar la introducción de aparatos telefónicos a lo que son Bartolinas, donde hay personas detenidas. De forma simultánea, se procedió a leer nuevas órdenes de captura a 34 personas, quienes estaban recluidas en diferentes centros penales, entre ellos ocho cabecillas, de los cuales tres tienen más de cinco órdenes de captura por delitos de extorsión, homicidio, privación de libertad y agrupaciones terroristas. Como resultado final, se logró la incautación de cuatro vehículos, 23 teléfonos celulares y $6,468 en efectivo. Informó para La Prensa Grafica.com, Leonardo Esquivel.